En la Comisión de Ciencia y Tecnología se discute el proyecto 21.424 que busca una modificación a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Producción Para que sea opcional el Ministerio de Educación le compre productos alimenticios para los comedores escolares a dicha institución a raíz de denuncias de sobreprecios en los productos Sin embargo en la audiencia los representantes del Consejo Nacional de Producción justificaron la diferencia de precios y rechazaron la iniciativa El presidente ejecutivo Ángel Jiménez indicó que el nivel de inconformidad del MEP es poco por lo que lo están atendiendo Diputado proponente del texto, el diputado liberacionista Wagner Jiménez preguntó si realmente existen sobreprecios ¿Hay sobreprecios en las ventas que realiza el CNP a los comedores escolares, sí o no? Ok, no, le puedo ampliar, sí, ok, ok, vamos a ver, nosotros en la elaboración del protocolo de entrega de alimentos que le hacemos al MEP Nos ajustamos al presupuesto establecido por el MEP Y quiero aquí dar dos ejemplos, en el tema del litro de la leche, caja azul 2% de grasa Usted va a un supermercado y cuesta de 900 a 980 colones Nosotros lo entregamos en el punto de entrega, no en el supermercado, en 770 colones En el arroz nos ajustamos en el decreto En los frijoles estamos en precios de mercado Por su parte el legislador del partido Acción Ciudadana Mario Castillo insistió en las consecuencias que podría traer para el Ministerio de Educación Pública si se sale de dicho programa Nuestros pequeños y medianos productores tienen únicamente como mercados cautivos El PAI y las ferias del agricultor Y ojo a esto que les estoy diciendo Porque a quien venimos a defender aquí Que es lo que se quiere, cual es el objetivo final Si el objetivo final es ampliar las ganancias de los más grandes Pues entonces a la larga estamos en el camino correcto Pero si es fortalecer una institución histórica para este país Y a los pequeños y medianos productores costarricenses Entonces esos son otros 100 pesos El proyecto en discusión fue enviado a consulta a la Contraloría General de la República La Contraloría General de la República